Y que paseo leería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Ajax Y vamos a continuar, estamos en el episodio número 10, 10, ojo, sí, estamos en el episodio número 10 ya de esta serie Y bueno, no sé cuánto va a tardar, cuánto va a tardar en acabar esta primera temporada, pero no le queda mucho Estamos en inicios de marzo, lo que nos dice que quedan dos meses, quedan dos meses de competición, bueno, dos meses, tres Sí, realmente tres meses de competición y vamos a comenzar ya, tenemos el EDVC y tenemos Champions, ¿no? Porque la Copa, ¿la Copa qué? La Copa estamos contra la Esparta de Rotterdam en semifinales ¿Va a ser el partido que veamos hoy? Pues es probable, es probable que veamos ese partido contra la Esparta de Rotterdam De semifinales de la Orange Baker, que es la Copa Holandesa Y bueno, sin más, tenemos el primer partido contra el Fellenor y vamos a sacar este 11, sí, no, pocos cambios vamos a hacer Podríamos sacar a Santa María Voy a sacar a Santa María Arriba, por cierto, primer vídeo con sudadera Empiezo a hacer frío Cuando yo grabo con sudadera, es que empiezo a hacer frío y ya Difícil va a ser que no me veáis con una Braisman les voy a entrar también Y poco más Sí, yo creo que tampoco vamos a hacer aquí muchísimos cambios Porque tampoco es que tengamos un partido importantísimo, tenemos una semana hasta el siguiente Yo creo que así vamos bien contra el Fellenor en lo que es el derbi Este es el derbi Este es el derbi Y el derbi va a acabar con derrotas Pues muy bien Pues muy bien, diréis, ¿qué estás haciendo? Estoy silenciando el... Bueno, estoy silenciando el iPad Eh... hemos perdido el derbi No esperaba perder el derbi Hemos salido con nuestro once prácticamente titular Hemos hecho dos cambios Y hemos perdido dos partidos Sorprendente Sorprendente Pero muy cierto Ojedor En Nápoles ha aceptado vender a Davineres Según las condiciones que les presentamos Ahora, ahora mirad esto Es al que está interesado en fichar a Dusan Tanic Y el lado de Enhag se quiere llevar a Clash Jazz Huntelaar Veamos poco a poco todo esto Primero lo de Ojedor que me interesa entre poco y poquísimo De hecho voy a hacer una cosa Que es cocer el Ojedor Usar Ofeador No activar Se acabó el Ofeador Bien, eso por un lado Por otro Ofertas Tadic 22 ¿Es una broma? Sí Es una broma Neres 57 y medio ¿Puedo fichar por 57 millones y medio Un jugador Un extremo derecho? O no tiene por qué ser extremo derecho Porque Tadic puede jugar como segunda punta en la derecha ¿Puedo fichar un atacante Con 57 millones y medio Que sea mejor que Davineres? Lo vamos a comprobar ahora mismo ¿Puedo hacer algo con un millón de Huntelaar? No Pero tenemos 20 Así que voy a negociarlo Voy a negociarlo, tío Por lo menos que llegue al millón O venga, 750, tío Tampoco No sé, creo que no estoy pidiendo ninguna locura Llamadme loco Pero yo creo que no estoy pidiendo ninguna locura Vale, vamos a ver ahora El tema este que estábamos comentando en este momento Valoración A ver, si venden a Neres 83 Mínimo tendríamos que fichar un jugador de 84 Solo voy a mirar cuánto me costaría Vale, sin más Solo estoy mirando cuánto me podría costar un jugador así O si realmente puedo fichar un jugador así Hablamos de vender a Neres por 57 Vamos a poner un presupuesto Valor de mercado de 60 Y aparecen 132 jugadores No he puesto posición Me parece perfecto Posición Pues menos en la izquierda Que tenemos a Promes En anteo centro Externo derecho Incluso segunda punta Aquí pone I No, I no Vale Pues aparecen 62 jugadores Y solo nos quedaría Mirar un poco así Las cláusulas por encima Y vemos por ejemplo A Nicolás PP Pues que tiene una cláusula Que nos está llamando Si vendo por 57 y medio a Neres Y ficho a Nicolás PP Por 55,800 Hombre, aquí hay una ganancia tremenda Aquí hay una ganancia importante Que PP es un poco más mayor Sí, es un poco más mayor Pero Ojo Pero ojo porque Tiene dos puntos más de media ¿No? Pues sí Vale Pues sí Podemos Acepto Acepto vender a Neres Lo vendo ahora Lo vendo Antes de que acabe justo la temporada Pues yo vendería Antes de que acabe la temporada ¿Por qué? Porque no sabemos Si vamos a continuar una temporada Más en el Ajax Mi idea es que sí Pero como no lo sabemos Todavía al 100% Vamos a esperar Vamos a esperar Porque si me cambio de equipo Pues tampoco le voy a hacer Eso a Ajax No le voy a vender a Neres Aquí por la cara Bueno, vamos a hacer cambios Para enfrentarnos al AZ Alkenmar Equipo que da problemas Equipo que Que da problemas Si no me recuerdo mal Perdimos en la ida Y ¿Por qué no podríamos perder en la vuelta? Podríamos perder perfectamente En este partido 90 de espíritu Pues esto por ahí Algunos cambios Más Rawi también va a entrar Venga Y con este 11 Con 90 de espíritu Es un espíritu muy alto En casa En Johan Cruyff Arena Nos enfrentamos al AZ Alkenmar Con victoria Con victoria Después de perder el derbi Contra Hegel Vale, pues 1-0 Tenemos 15 de ventaja Tampoco hay que preocuparse Por la derrota Antes de que tenemos 15 de ventaja Y llevamos ya 27 jornadas ¿Cuántas jornadas son? No sé cuántos equipos son La verdad No sé cuántos equipos son ¿Cuántos equipos son? En la DBC Bueno, voy a mirar las jornadas Y ya está 28 29 30 31 32 33 34 Son 18 equipos Pues nada 34 partidos Y llevamos 27 Pinta bien Pinta bien, ¿vale? Matemáticamente todavía Puedo perder la liga Pero es Altamente improbable Vamos a por el partido Ahora No No vamos a por el partido De locomotives Porque no hemos llegado Nos han parado antes No sé por qué ¿Por qué me han parado aquí? Ah, anuncio como cantar De la selección, vale Bueno, selección Selección que ojo Lo bueno que tenemos En el Ajax Con respecto a El Barça, por ejemplo Es que en el Barça Perdemos prácticamente A toda la plantilla En el parón Con el Ajax No debería ser así Deberíamos mantener A jugadores Bastantes jugadores En plantilla Y eso nos va a permitir A sacar un buen once En el partido De ida De cuartos De Champions Que sabéis que es el partido Que aparece justo Después del parón Bueno, Juntelar Está ahí cerrado En 6'53 Lo podría aceptar Podría aceptar eso Es poco Es poco Pero tampoco creo Que vayan a pagar mucho más Vamos al partido Contra el Lokomotiv De Moscú, vale Nos estamos jugando El pase a cuartos Vale, es un partido Importante Vamos a jugar Con Con Juntelar Como nueve ¿Quién era El otro capitán? Neres Pues nada Pues Pues Neres Un Teler Como delantero Vamos a poner a Itin Aquí como medio centro defensivo La Biaz Venga, vamos a darle minutos A la Biaz ¿Por qué no? También se los podríamos dar A Lisandro Martínez Lisandro Que no la autaron Ni mierdas Y 91 de espíritu Para enfrentarnos Al Lokomotiv De Moscú Con los hermanos Miranchuk En la ida jugó el de 81 Ahora juega el de 80 Y el de 81 No está ni siquiera En el banquillo Curioso Curioso esa rotación De los hermanos Miranchuk Bueno, vamos al partido A ver, me gustaría recordar El resultado de la ida Fue un 0-2 No, fue un 0-1 Fue un 0-1 Realmente el resultado Se ha ajustado Y con una victoria Por 2 a 0 Bueno, no Con una victoria Por 1-2 Estamos jugando nosotros En casa ahora Por una victoria Por 1-2 Del Lokomotiv Estaríamos fuera Mucho ojo Porque no podemos perder Este partido contra el Lokomotiv Y no lo perdemos 2 a 0 en casa Nos metemos en cuartos De final Vamos a ver cuáles son El resto De equipos Que están en esa ronda Tenemos a la Juventus Tenemos al Liverpool Manchester City Bayern de Ammonic Inter de Mirada en Barça Y Paris Saint Germain Madre mía Son unos cuartos Gordos Son unos cuartos Gordos Diría que el peor Es el Inter Y estamos hablando De que el peor Es el Inter Son unos cuartos Bastante duros Y veo difícil Pasar Toque Quien toque La única posibilidad De pasar Que veo Es el Inter Es el Inter Y no me lo termino De creer Nos ha tocado La Juventus El Ajax El final La Juventus El año pasado Pero Pero eso va a la vida real Aquí en el FIFA En el FIFA ¿Sabes? Aquí en el PES En el FIFA En un juego Es más complicado Va a ser más complicado Vamos a hacer rotaciones Para este partido Contra el Jerez Este partido Vamos a ver Vamos a ver Porque ha salido Muchos jugadores mal No sé muy bien Por qué Goretzka también mal ¿Está dicha Centro del campo? Pues está dicha Centro del campo Vamos a jugar con Es que el Juntal Tampoco ha salido bien Es que Hola ¿Ha salido bien alguien? Vamos a poner a Bande Madre mía No hemos hecho casi Ninguna rotación Para nada Pues 86 de espíritu Así nos vamos a quedar Vale Pues es Es lo que hay Es lo que hay Porque el equipo Ha salido bastante mal Nos enfrentamos al Jerez Fuera de casa Una semana antes De jugarnos Las semifinales De la Orange Becker Vamos contra el Jerez Y ganamos 0-3 Jornada 28 Quedan 6 Para el final Quedan 6 para el final Son 18 en juego Y 17 de ventaja 18 en juego 17 de ventaja ¿Qué quiere decir? Que si ganamos El próximo partido de Liga Seremos campeones Partido ahora Contra la Esparta De Rotterdam Semifinales De la Copa De la Orange Becker Ahora o nunca Ojo Se la borra de la prensa Aquí Una victoria En el próximo partido Puede suponer La consecución Una cosa es que Las cosas estén Mal traducidas Y otra Que es que Directamente Estén mal hechos Una cosa es que Haya cosas Mal traducidas Que tampoco Deberían ser así Y otra Muy diferente Es que Estén mal hechos Esto no es un fallo De traducción Esto está mal hechos Estamos jugando Las semifinales Las semifinales Voy a decir Cada clave Está en mantener la calma Porque yo ganando El siguiente partido No gano el título No gano el título Pero es que No puedo conquistar El título En el próximo partido Johan Que no puedo Que no puedo Que son las semifinales No puedo ganar Un título En semifinales Es que me he quedado Sin nada que decir Porque es que No Que os digo yo A esto Que os digo yo A esto Que digo yo Frente a esto Vamos al partido No puedo deciros nada Bueno No va a jugar Va a jugar Bruno Varela Va a jugar Santa María Jugador importante Que debe tener Más peso En el equipo Va a jugar Van de por derecha O Proms Por la derecha Quincy Por la derecha O Van de Van de de segunda punta ¿Cuánto tiene? No No Si así mejor La vea Venga La vea Que tenga una minuta Aquí por Van Por Van de Beek Vamos a cambiar De capitán Que sea Goretzka Que tiene espíritu bajo Incluso Rubani Desde el centro De la defensa Y poco más Se pondría Vamos a poner A team por Bryce Mendes Aquí Y así nos quedamos Con los 78 Espíritu es un espíritu bajo Lo sé A la perfección Pero es un equipo Que yo creo que puede ganar Es parte de Rotterdam Y sobre todo Espíritu está bajo Para que aumente más Vamos al partido De semifinales De la copa Aquí estamos En un campo neutro Sports Park Tiene pinta De no ser estadio Donde nadie Y ojo Porque podemos ser El primer equipo Que gana un título En semifinales Sin jugar la final Atentos a eso Atentos a eso Porque podemos hacer historia Vaya tela Para la partida Contra la Esparta De Rotterdam No debería haber problemas Para eliminar a este equipo Y llegar a la final Del primer título Que podríamos ganar En esta serie Segunda Primera parte Vamos 0-0 al descanso De momento Está costando Gusto Que en ocasiones Incluso es que No tenemos el balón Tiene el Esparta 72% de posesión No veo al equipo jugando Sinceramente Creo que el equipo Está jugando bastante mal No voy a hacer cambios De momento Pero ganan venta Vamos a esperar Vamos a aguantar Un poco más así Y si no pues Al 60% Tendremos que estar Ya sacando jugadores Primera llegada El Esparta de Rotterdam En todo el partido Han filtrado un pase ahí Que se ha comido Toda la defensa Vamos a verlo Vamos a verlo El pase ha sido Desde ahí Desde la banda ¿Verdad? Sí Se lo ha comido aquí Pues no sé quién es Es Lautaro No es Lautaro No es Lucas Martínez IV Pues se lo ha comido Se lo ha comido claramente Y nos ponemos por detrás Vaya ¡Ojo a Chilena! ¡Ojo a Chilena! ¡Dosantadich! Que empata el partido ¡Qué gol! ¡Qué gol, tío! ¡Qué gol más espectacular Para empatar esto! Yo ya estaba pensando Que se nos iba, eh Yo ya estaba pensando Que se nos iba el partido Porque no estábamos teniendo El balón No estábamos teniendo ocasiones Solo ha hecho un cambio Ha salido Van de Beek Que no ha intervenido En la jugada Pero bueno Ha sido entrar Van de Beek Y marcar Tadich de Chilena Increíble La entrada de Celic por ahí Que por cierto También ha cambiado la instrucción Ha puesto laterales ofensivos Celic ha llegado a la línea de fondo Ha puesto el centro Y Tadich de Chilena Espectacular Ha abarcado el gol del empate ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Que se lo come toda la defensa Van de Beek Que se lleva el balón Y Van de Beek Que marca el 1-2 No ha aparecido antes En la jugada de antes Pero ahora sí Ahora sí En el segundo gol Van de Beek Es clave Para que el equipo Se ponga por delante Se ha ahogado un poco Es que hay veces Que se da el pase Y el pase va fijado A un jugador Y es lo que ha pasado ahora Tendría que haber ido aquí Promes Pero ha ido Van de Beek Desde el otro lado Nadie se ha enterado de eso Algunos de veces Se están pidiendo El fuera de juego Y Van de Beek Que ha cogido Y ha marcado el segundo gol Y ya está tío Fallaos el juego Que en este caso Pues hemos aprovechado A nuestro favor Para remontar esta semifinal Qué buen balón largo Para Promes Qué bien lo ha hecho Tadic Y Promes 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 Que no va a fallar Mano, mano, mano Con el portero Marca el 3-1 Sentenciamos La semifinal Que no la final Con una actuación estelar De dos a Tadic Que no ha aparecido En la primera parte Si en la segunda Con la chilena Andivero Y con este pase Que ha sentenciado el partido Ojo a la combinación Y Marenka va a llegar Para marcar el cuarto Ya esto es un descontrol Estamos llegando sin parar Y nos ponemos ya Con cuatro bales Increíble tío Con la primera parte Con lo que hemos sufrido Que ahora estamos marcando cuatro bales Funtelar que recibe de cara La va Va a entrar dentro del área No va a poder tirar No pasa nada Funtelar No te preocupes Ojo a Marenka en la frontal Marenka entra dentro del área Y Marenka marca otro más 5-1 Increíble Es que Increíble La remontada Increíble El nivel del equipo La segunda parte No sé Yo he tocado cosas Yo he tocado cosas Ya he sacado Van de B Y Van de B Parece que ha hecho funcionar El equipo Tadich en banda Está haciendo un partido ahora Espectacular No lo sé No lo sé Pero el equipo ha empezado A funcionar aquí De la hostia Hemos remontado Ese gol inicial Gol inicial Ha sido la segunda parte ya El cinco y pico Del esparta de Rotterdam Con cinco goles Hemos remontado con cinco goles Esto es una maldita Locura Estamos en el tiempo de descuento Va a acabar el partido Y Madre mía De verdad La mejora del equipo La segunda parte Es que Solo lo ha explicado Van de B Van de B Domi Domi Van de B Es el único jugador Que puede explicar El cambio del equipo De la primera parte A la segunda Increíble Increíble Es que ha sido marcarme Gol en contra Sacar a Van de B Y marcar cinco goles Es que ha sido así Ha sido así Bueno pues ahí tenemos La valoración de ese partido Tadich Tadich No me extraña No me extraña Porque al final Marín Marín ha hecho un doblete ahí Pero ya estaba el partido Dos a uno Realmente clave ha sido Tadich Con el primer gol de chilena Espectacular Y con la asistencia Del tercer gol A Quincy Promes También ha hecho una asistencia Después a En uno de los goles De Marín Gran partido Gran partido Mala primera parte Muy mala primera parte Realmente Y muy buena segunda parte Muy buena segunda parte Bueno Muy bien Desde el 52 Desde el gol De la Sparta de Rotterdam El equipo como que se ha activado Parece como el Madrid En el vídeo real a veces Que le marca el gol Y es entonces cuando empieza a jugar bien Bueno Eso a día de hoy no ocurre Pero en el pasado Había veces que ocurría eso Bueno Estamos en la final Ahora si estamos en la final Ahora si estamos a un partido de título Y no como antes Pero ahora no es el momento de títulos Ni de finales Ni de nada Ahora es el momento de Vuelta de paro de selecciones Y partido de ida De cuartos De cambio Eso es lo que viene ahora 11 del mes Tagliafico Van de Beek Vale Supongo Informe mensual Serpen Traoré Bueno Martínez De llama bajado Calendario de abril Ingresos a marzo Muy bien Gracias por la información El partido es ya El partido es ya El partido es ya Vamos a ver Cómo están nuestros internacionales No sé cuántos internacionales tenemos Por cierto Goretzka No lo he visto No lo he visto No lo he visto No sé si ha jugado Es que no lo he visto En serio Es que no lo he visto Vale a ver Internacionales Veis que Claro Esto es muy diferente Al Barça Esto es muy diferente al Barça No tenemos tantos jugadores internacionales Pero sí que tenemos algunos Importantes Caso de Onana Porque Bruno Varela Tiene 8 puntos menos de media Pero claro Onana está cansado Y ha salido con la flechita naranja Pues Ya me dirás Ya me dirás Celic Pues Celic También debe ir fuera ¿Y quién debe jugar ahí? Porque el sustituto natural Está bien Está con la flechita verde Pero está cansado Venga voy a ponerlo Voy a ponerlo Aunque esté un poco cansado En el centro del campo Va a entrar Santa María Esto es así Tiene que entrar Tadic No está del todo bien Pero es que lo veo Un jugador indispensable Yo dejaría así Quizá Yo dejaría así Jugador cansado Marraui Aunque el otro Pues también lo está Y está peor incluso Goretzka Pero está azul Y tampoco está Cansadísimo Tadic Podría salir Podría entrar Contelar Vamos a dejarlo así Sí Vamos a dejarlo así Nos enfrentamos a la Juventus En Turín Tendremos la vuelta en casa Johan Cruyff Arena Y A ver Pues nos enfrentamos Al equipo del bicho Nos enfrentamos al bicho Ya la vida real El Ajax Ganó la Juventus ¿Por qué no vamos a poder repetir La gesta En este En esta Liga Master Vamos a saltar el partido Juventus Ajax 1-0 Es completamente remontable No hemos marcado gol Cosa que nos habría venido bien Marcar un gol Nos habría venido Muy bien marcar un gol Pero es un resultado Completamente remontable Solo Nos han ganado de un gol Solo han ganado por 1-0 Cálculos para la vuelta Pues un 2-0 O más 2-0 O más ¿Vale? Debe ser diferencia de dos goles Porque con diferencia de uno No hacemos nada Con diferencia de uno En caso de 1-0 Iríamos a la prórroga Y unos penaltis Si se mantiene O en caso de 2-1 Pasaría la Juventus Solo nos vale una diferencia De dos goles O un 1-0 Y ganar en penaltis Pero eso es más difícil ¿No? Lo suyo es Ganar por dos goles Y meternos en la siguiente ronda No lo veo imposible Sinceramente esperaba Quizá un 2-0 De la Juve Un 3-1 quizá Un 1-0 Es un resultado que No voy a decir que me guste Preferiría haber marcado un gol O haber ganado Pero dentro de lo malo No es tan malo el resultado Vamos con nuestro Duelo ahora De Liga Contra PSG Uno de los grandes equipos De la liga holandesa Es un partido para hacer cambios Es un partido para Para hacer rotaciones Es un partido en el que Tadich Tiene que descansar Tiene que estar fresco Para enfrentarse a la Juventus También tiene que descansar Goretzka Va a jugar Santa María Por ejemplo Santa María aquí va a ser atrasado Y Y la había ato un poco por delante Como veía punta Bueno Puede jugar Edson Álvarez Dando descanso a Rubani Vamos a dar descanso de nuevo a Onana Aunque ya antes no ha jugado Pero Vamos a Mantenerlo fresco Vaya altura puede entrar El lateral izquierdo Estoy haciendo rotaciones aquí Pues Pues porque yo creo que Tiene que tener que hacer rotaciones Sin más Estoy probando A ver si puedo poner Algún jugador de capitán Que no sea netes Para quitar a netes también Pero no No, netes tienen que jugar Voy a traer aquí Wayne C.Promes Y yo creo que así Vamos a poner a Lisandro Martínez Aquí en defensa Y bueno Hemos sacado bastantes suplentes Para este partido Creo que está bien Creo que está bien Porque necesitamos hacer rotaciones Necesitamos que el equipo Esté fresco Para enfrentarnos a la Juventus El PSV que está Joder Hay un triple empate Un 3 Feio en el PSV Ojo ese triple empate Porque No sé cómo funciona La liga holandesa El primero Va a la previa de la Champions No va a la Champions directamente No sé si el segundo Juega también previa Creo que sí Creo que sí Pues solo 0 1-0 ganamos al PSV Que por cierto Creo que la previa La ha jugado el PSV Este año Esta temporada Creo que la ha jugado el PSV También la previa El Feyenoord Que se pone segundo El Utrecht Que ha perdido También lo ha hecho el PSV Entre nosotros 26-0-3 No hemos empatado Ni un solo partido Cosa que me sorprende Hemos perdido 3 Pero no hemos empatado Ninguno Bueno Es lo que hay 29 jornadas Llevamos Quedan 5 Sí Sí, sí, sí Quedan 5 Quedan 5 Y como mucho 4 partidos de Champions Y una final de Copa A ver A ver Ah, mira Que somos campeones Es verdad Nos quedaba una victoria Pues... Pues somos campeones Somos campeones Hemos ganado el primer título De la temporada Que es La LVC Tenía Tenía pinta de que la íbamos a ganar Vaya, no es No es aquí ninguna sorpresa No nos vamos aquí a sorprender Ni mucho menos Bueno, tenemos a la Juventus ahora Y claro Tenemos a la Juventus Y yo creo que este es un partido Para ver en modo entrenador Sinceramente Creo que es un partido Muy gordo Y creo que es un partido Que tenemos que ver en modo entrenador ¿Cuál es el problema? Que ya hemos visto uno hoy Que se ve otro Pues el vídeo se va a 40 minutos Y no quiero un vídeo de 40 minutos Así que yo creo que vamos a dejar Este episodio por aquí Quizás un poco más corto Respecto a los episodios Que estamos subiendo De la Liga Más de Tratamundos Y tal, pero Considero que este es un partido Es un partido gordo Aunque también También os digo Claro, a ver Es que Si paso de ronda El siguiente episodio Debe ser de 40 minutos Porque en el siguiente episodio Vamos a tener 5 jornadas de Liga Más Los cuartos de Champions Son 6 partidos Más Claro, pero es que Si yo veo esto En el siguiente partido Ya tendría que hacer Dos episodios más Porque estamos hablando De un episodio Para ver ese partido De cuartos Y 2, 3, 4 de Liga O uno de semifinales Seguramente Y Tendríamos que hacer Otro episodio final Para jugar la final Es complicado Me está explotando La cabeza en este momento A lo sumo Quedan 10 partidos 5 de Liga 4 de Champions 3 Y la final de Copa Pero claro Si me eliminan En la Champions El siguiente episodio Puede que sea el último En cambio Si paso de ronda En la Champions No, pero es que Si paso No, no, es que Aunque pase de ronda En la Champions Tendría que haber Otro episodio Para jugar la final de Copa Porque no voy a Ver en modo entrenador Los cuartos de final de Champions Y voy a jugar La final de Copa En el mismo episodio No sé si me estáis entendiendo Igual Igual me estoy liando yo aquí solo Pero O no me estáis entendiendo Pero Va a haber dos episodios más Ya veré Como lo distribuyo Quizás son dos episodios Un poco más cortos Pero no No veo otra solución La verdad No No veo otra solución Es que no No veo otra solución Bueno Voy a dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Nos vemos en la próxima Cracks Adiós Chau Chau Chau